De los creadores de Hay Alguien Allí, documental galardonado en el Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Independiente contra el silencio todas las voces en México, surge Historias Comunes, una serie inspiradora sobre personas fuera de lo común, excepcionales, con sueños, con metas, personas con logros. ¡Para el primer nivel! Historias Comunes, en estreno todos los lunes a las 8 y 30 de la noche, solo por Conciencia TV, Saberes e Independencia.